Bueno, la redacción digital de hace tres años aproximadamente era una redacción pequeñita, unificada, todo el mundo hacía de todo, pero por el rapidísimo crecimiento que tuvo el 20.es, enseguida fue necesario ampliar esa redacción. Entonces, creció, pero seguíamos necesitando más. Entonces, llegamos a la conclusión de que estábamos duplicando esfuerzos entre el papel y la web, es decir, teníamos a redactores en papel y en web que cubrían exactamente las mismas cosas, hacían lo mismo y se tomó la decisión de unificar las redacciones, pero no unificar las redacciones como se suele hacer en el resto de medios que al final consiste en, tú estabas en aquel edificio y nosotros estábamos en este edificio, vamos a ponernos todos juntos y estamos unificados. En los 20 minutos lo que se hizo fue dar unos cursillos a todo el mundo, hacer un proceso de formación, fue un proceso largo con el objetivo de que tanto los redactores de papel como de web supieran trabajar en los dos soportes indistintamente. Entonces, bueno, pues eso tuvo consecuencias positivas y negativas. Una de las consecuencias negativas, por ejemplo, fue que mucha de la gente más nativa de web se marchó del periódico porque no estaban de acuerdo con esa filosofía, porque ellos habían venido a hacer web, no querían hacer papel y digamos que fue casi más receptiva la gente de papel, para sorpresa de muchos, que la gente de web, ¿no? Aprender todo este tipo de cosas. Bueno, este proceso ha estado dos años y medio en marcha, más o menos, y hemos estado funcionando así durante estos dos años y medio, o sea, todo el mundo hacía de todo, ¿no? Cuando yo me hice cargo de la web hace un año y medio, pues un poco con lo que me encontré, también coincidió con un momento en el que las compañías, el grupo en España dividió las compañías, ¿no? Hasta entonces éramos un grupo y ya está, ¿no? Pero a partir de julio del año pasado, la compañía 20minutos.es es 20 minutos online, está la compañía del papel, en fin, se divide en varias compañías y eso obliga también a una división lógica de las redacciones, ¿no? Entonces, nosotros no lo hemos llamado división ni separación, lo hemos llamado focalización, porque como te decía antes, yo creo que nosotros ahora mismo tenemos una de las redacciones más integradas del mundo, porque si de todo este proceso se pueden sacar lecturas negativas y positivas, son muchas más las positivas que las negativas. Y es que todo el mundo sabe lo que es un medio online y todo el mundo sabe lo que es un medio en papel. Entonces, eso es una ventaja inmensa, porque cuando en momentos puntuales necesitas que alguien entienda el trabajo de los demás, o en el día a día, que es importantísimo, porque al final somos un medio, 20 minutos y 20 minutos puntuales, ¿no? Pues es importantísimo que todo el mundo conozca la filosofía y la forma de trabajar, porque a la hora de encargar un trabajo cualquiera, es mucho más fácil que lo acepte de una forma razonable cuando sabe exactamente por qué se le está pidiendo trabajar de una manera, ¿no? Entonces, lo que hicimos al final fue que, bueno, un grupo de personas trabajara para web, otro grupo de personas trabajara para papel, pero como verás luego en la redacción, todas las secciones están sentadas juntas, es decir, la sección de actualidad, papel y web, comparten espacio. La sección de entretenimiento, papel y web, comparten espacio. Deportes, exactamente igual. De forma que ellos mantienen una comunicación constante entre ellos, y aunque trabajan unos para web y otros para papel, con las directrices que les damos los responsables de cada medio, esos responsables somos los que estamos en permanente comunicación. Y sabemos lo que está haciendo cada uno de nuestros redactores, tanto de papel como de web, de forma que podemos decidir quién cubre qué cosas, quién no cubre qué otras cosas, incluso a la hora de plantear temas propios es un trabajo conjunto y común, ¿no? Valoramos los temas, decimos pues este tema tiene que salir primero en web, o tiene que salir primero en papel, o lo va a hacer alguien de papel con la colaboración de alguien de web. En fin, yo creo que hemos ganado bastante en ese sentido. Sí, efectivamente. Esto es una colaboración constante, ¿no? Lo que pasa es que nosotros entendemos que esa colaboración tiene que pesar mucho más sobre los responsables del medio que sobre los propios redactores, ¿no? Que era un poco lo que había pasado hasta ahora, ¿no? Porque al final a ellos les dejas un poco en tierra de nadie. O sea, si tú dices, oye, Ponte, tú haces web y papel, ¿no? Hazte tu tema. Al final, ¿qué pasa? Que el papel termina primando sobre la web, porque tienes una hora de cierre, tienes que entregar tu página, tiene unos procesos mucho más largos que la web. Esa página la ven doce personas, aparte de los correctores, de tal y cual. Con lo cual, quedan las nueve de la noche y estás esperando a tu noticia para la web y la noticia nunca llega, ¿no? Y cuando llega, a lo mejor llega en un estado que no es el que debería ser, porque claro, ya le faltan los enlaces, le faltan las fotos, en fin, no es una información completa.